Al iniciar clases, madres y padres de familia buscan los útiles escolares. La papelería mega popular ubicada en el Cantón La Tacunga está abastecida con diversos artículos para estudiantes. Nos da a conocer la propietaria. Nosotros con tiempo hemos hecho adquisiciones de mercadería en todas las líneas que son relacionadas al consumo de los estudiantes, sean de nivel básico, primaria, secundaria, universidad. Entonces procuramos tener todo lo que los estudiantes requieren para que con más facilidad puedan hacer una sola adquisición. Sí, en unos 15 días, 3 semanas más o menos, las instituciones particulares dan con tiempo las listas y entonces los papitos procuran ir adquiriendo con más tranquilidad, con más calma y también a tiempo. Las primeras semanas existe más afluencia de personas, puesto que vienen en busca de las listas de útiles. Sí, sí, es así. Siempre la primera semana hay más afluencia de clientes porque todos quieren proveer los útiles a sus niños para que puedan desarrollar sus actividades. Los precios han bajado en comparación al año anterior. No, no, no ha habido ningún incremento. Más bien, sí ha habido una tendencia a la baja porque, por muchas razones, no el tema de los fletes, el tema de los importadores que tienen dificultades con el costo de los fletes. Eso sí se ha normalizado, entonces eso tiende a regular los precios y más bien sí ha bajado. Asegura que sus productos son garantizados. Bueno, nosotros procuramos traer productos de mejor calidad, lo más bueno porque usted sabe que a veces lo barato sale caro. Entonces siempre procuramos coger, más bien es directo de los importadores y en cantidades representativas, eso es lo que a nosotros nos favorece para poder tener mejores precios. Obviamente, obviamente el papito es el que hace un esfuerzo por darles a sus niños lo mejor o... Ya depende, depende de los recursos de cada papito. Dar un mejor servicio en estas fechas incrementan el personal. Sí, sí, se ha incrementado en algunos chicos más que nada para la atención de los textos, porque el resto, como es la modalidad de autoservicio, entonces a los papitos les gusta a ellos mismos. Claro, si es que el cliente lo requiere, estamos prestos para colaborar. Además, ofertan en su tienda en línea y también realizan entregas a domicilio. Tenemos la tienda en línea, sí atendemos también y se hacen entregas a domicilio. Eso también descongestiona un poco la afluencia de usuarios. Respecto a los controles, no han tenido todavía la presencia de autoridades de control respecto a los precios. Sí, es lo mejor, tener todo en regla, entonces no nos coge nada de sorpresa, ninguna visita. La atención es de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábados. Prestas están 10 cajas para atender a sus clientes. Nosotros tenemos bastantes años sirviendo a la ciudad, la gente conoce nuestro servicio, entonces tenemos bastante acogida y ya saben que estamos listos para atenderlos como cada año. ¡Gracias! ¡Gracias!